La deuda de las tarjetas de crédito en los Estados Unidos se estableció en 986 mil millones de dólares a inicios de este año según la Reserva Federal de Nueva York, mientras que un estudio de TransUnion señala que los saldos de las tarjetas de crédito han aumentado casi un 20% en comparación al año pasado. Estas recomendaciones le pueden ayudar a pagar la deuda de una tarjeta de crédito, según expertos. La continua alza de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal ha provocado que la tasa promedio de una tarjeta de crédito sea de más del 20%. Aún así, puede tomar ventaja de especiales que algunos bancos ofrecen. Por ejemplo, si cuenta con un buen puntaje crediticio, una transferencia de saldo es una buena manera de consolidar su deuda, ya que algunas tarjetas cobran un 0% de interés durante un periodo promocional, por lo que si transfiere su deuda y la paga dentro de dicho periodo, estaría pagando solamente la deuda y evitaría pagar intereses adicionales. Si esta no es una opción, expertos recomiendan intentar pagar la deuda de la tarjeta de crédito que cuenta con la tasa de interés más alta. De esa manera, su dinero se aplicará al saldo total y pagará menos en intereses a largo plazo. Por otro lado, considere hablar con sus acreedores y solicite una tasa más baja en su tarjeta de crédito. Un reporte del LendingTree encontró que el 76% de las personas que pidieron una tasa de interés más baja el año pasado la obtuvieron. Para Telemundo, yo soy Antonio José Vielma con CNBC. Tu dinero es tu futuro.